¿Mierda? No, no, no sé. A ver, se ve bien. ¿Se ve? Que le iba a ser anunciado. Ah, no, pensaba que era el de los que se comen los calabres. Espera, mira, hoy tengo aquí un mandado y un poco de trabajo. Ah, mira, 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 mira. Mira, no es el anuncio, es el del otro día. Ahora, espera. Espera. Es super meta, eh. Pero centraos, que sí. No, siempre, siempre. Que no cogeis el plan, amigo. No sé, ahí, ahí, ahí estamos bien. Espera. Como no hemos movido es otro modo, la cámara. Más fácil, eh. Ciertamente, bastante menos peso que mover, me echaréis para ir, me pasa. Bueno, bienvenidos a otro TRIBOXING, ya. Vamos a bautizarlo de TRIBOXING. Sí, TRIBOXING. Hostia, ¿hay que cambiar el título? No. No, no, es que es joder. No, no, si eso porque son los LUNIANS, ¿no? LUN TRIBOXING, no, pues no se puede. Pero una cosa, teníamos que patentarlo, pero luego hay que venir a otro list y te va a decir que es de un momento. Joder, yo quise hacer una movida de esas, pero... Ah, no, pero es que ahí me robaron. Nada, seguimos. Bueno, seguimos. Estamos en enero de 2024, el nombre, el unboxing es nuestro. Desde hace dos años igual, eh. Que se mire el historico del país. Desde 1800. Juanán, mira tu base de datos histórica, que tienes mucha... Bueno, y hablando de Juanán y de Juanas viejunas... Oye, tenemos esto. Esto es una joyita. Lo que no sepáis qué es esto. Es unos libros de Elige tu propia aventura, que los que seáis... Jóvenes y no sabéis ni lo que es. Yo creo que jugué en estos, perdí las dos veces. Porque esto es todo todo. Yo así, hago una página completa, eh. Ahí tienes la picanas jugando en el de... Sí, estos no hay... Es que, por aquel entonces no sabía, me acuerdo del dentro del laberinto que tenía hasta jugar con datos y todo. Esos tengo yo, los del laberinto, los que tengo yo, no sé, tengo los típicos. Bueno, esto lo tiene la misma borca gracias a Alex. Así que... Ah, es que os voy a decir, digo, esto no es... A ver, no, este es mío. Alex enseñó el de Sergio de Marco y este es mío que te lo daría yo para ti. Ah, vale, vale. Vale, pues... La patrulla X tiene que estar con el... Sí, sí, sí. Con el loco de la patrulla X. Tiene que estar con el mutante. Bueno, y otra cosa rara, que mola, mucho. Es un regalito para mi hija. Que cuando he visto Jape, digo, hostia, ¿es Jape mi colega del Jape? Jape, no es mi colega del Jape, ¿no es? Jape el de matar a la bestia. Yo creo que no es él. O sea, tiene un... Eh, por cierto, ¿qué vamos? Mintiendo. Más de dos millones de los ciento setenta mil... ¿Tus millones de copias? Pero, no. Pero se dan todo el mundo. De suscriptores. De suscriptores de canal. A ver, yo me he metido en cómo dibujar kawaii. Ah, vale. Yo me he metido en este canal con mi hijo, porque mi hijo vive de ayer esto. Y después yo también quiero. Quiero dibujar. Y dibujó un robot. Un robote, no sé cuál. Bueno, un robote dibujó, vale, a su manera. Y claro, yo he visto esto hoy, claro, lo que has hecho tú, dos millones y dices tú, de ventas, yo he pensado lo mismo, hostia. Digo, digo, te he vendido dos millones, digo, su puta madre, no hago yo. Ni Paco Roca. Ni Paco Roca, joder. No son suscriptores, pero me he metido en el canal, porque mi hijo se ha puesto ya, ay, quiero, quiero, quiero. Y digo, bueno, cariño, tenemos un canal de YouTube, tal. Tenía medio millón de suscriptores. Pero igual es el canal de Jape, no el de... Es que el de Jape no lo he encontrado. Solo he dicho lo he encontrado, el de kawaii. A mí no me engañéis, eh, a mí no me engañéis, que me jode, eh, que me jode. Lo de 365%... Bueno, edita Marini cómics y incluye criaturas mitológicas, muy importante, eh. Sí, como unicornios. Bueno, a ver, la típica chorrada para los niños que les estás empezando a gustar manga y que quieren aprender a dibujar. Eso lo gozan. Habrá que quitarle la vocación, porque sabemos que los dibujantes en España... No, no hay, no hay futuro, eso es cierto. El cómic no tiene futuro, para los lectores, para las distribuidoras. Bueno, ya vamos con cosas serias, ahora sí. Ahí sí. Bueno, gracias a qué presentes. Spawn es el último arco que ha salido en España, no el último arco que ha salido, que en América van por otro. Creo que estos dos, cuando salen de la isla, que se pelea con este, con... Acabo de ver un Biolector disfafado de Spawn. Sí, 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 no, esto es una barba ya, no me acuerdo, que se peleaba en una isla, pero esto es lo que viene después. No sé cuánto después, pero esto es que, si quieres leer Spawn, de verdad, métete, métete en King Spawn, métete en Spawn, porque encima están en cartoné, y merece la pena, de verdad, que Spawn está en un momento buenísimo. O sea, no sé si me está haciendo McFarlane, pero el tío lo está haciendo bien. Eso es la serie regular. Eso es la serie regular, o sea, pero está haciéndolo muy bien el tío, la verdad que está sacando unas series brutales, King Spawn. Y Spawn, de verdad, o sea... El Spawn también está bien, ¿eh? Sí, pero para mí las dos mejores son estas. O sea... King Spawn, a mí me ha sorprendido muchísimo. Bueno, último, último, perdí delante, 16 de la etapa de Amanecer de X. A partir de aquí ya empezamos con la... ¿Espadas? Sí, pero antes de espadas que tenemos el evento de la gala de... La gala de fuego infernal. Y luego, a partir de ahí es cuando empieza lo de espadas. 17 mitos. Luego vais a tener 16 más de reinado de X y otros 16 de lo caso de X. Que creo que lo traducen como caso de X en castellano. Poca, poca cosa. Sí, no sé si luego las galas igual las van metiendo al principio de los eventos o así, en los premier. Sí, no me acuerdo si estaba metida, porque anunciaron que van a sacar el... El próximo que sale es espadas de X. Sí, pero yo no... Por eso, igual lo ponen al principio. Pero es que yo no recuerdo si ponía si van a meter la gala. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no tengo, yo no tengo, salido de espadas de X, lo tengo en el tocho. En el tocho bien, con su curso de recubierta y tal, hostia. Que sepáis que este año también sale potencias y dinastías, por fin, en una edición puta madre. Bueno, a ver que voy a ver que la edicen poquito a poco con la edición ya... Ojalá sea como lo que ha sacado en América. Sí. La que tiene Héctor. Impresionante. Cuando salga, haremos una comparativa para mí. Que por cierto, esa salió en México, igualita salió en México, en castellano. O sea, esa edición la podríamos haber tenido todos en castellano hace ya tres años. Pero castellano es neutro. Sí, bueno, por lo menos es neutro, ¿no? No, no, no manches, güey. No pasa nada. O sea, no mames. Hijo de puta. Mal parío. Mal parío. Bueno, venga, Oca, dale con este. Ahí. Pues aquí tenemos el final de la primera etapa de Zadarsky, como lo dicen en Daredevil, el reinado. No es lo que mejor ponen de la etapa, pero bueno. Es después de lo de Electra. Es después de lo de Electra. Ya entraba Electra, aquí ves como están los dos ya con la doble D en el pecho. Y esto ya es el evento en sí, el reinado del diablo. Que terminas hasta la etapa. Y luego seguimos. Es una de las mejores series de Marvel de actualidad. Sí, sí, sí. Eso es. Oye, ese evento, el evento es un poco mezcla. Pero bueno, que hay que leértelo, entonces creer y luego esto continúa. Y está continuando. Y por lo visto no se ha puesto, después todavía de lo poco que ha hecho Zadarsky, o como se diga. Lo nuevo también debe de estar bien, por lo que he oído. Lo último que ha sacado. Sí, lo único que parece es que ya no me ha acabado la etapa. Parece que la última grapa no ha gustado mucho. Esta sí, esto sí. Hoy lo hacemos bien. Pero lo tienes explicado. Esto es lo que quería explicar. Coger la explicación del otro día y se la ponéis a esto. Cortamos, cortamos y pegamos. Cortar y pegar, eso es. Esto sí. La etapa de Straczynski y... Hay que decir, es la mejor que he tenido. En Best of Barrel hace mil años. Fíjate. Es que ha salido... Es que creo que era Toñal que fería página. No me acuerdo. Sí. Ah, lo que está haciendo con las sagas. Sí, la portada es una pasada. Esto lo tengo creo que en rústica, en roja o... No, ahí tienes... Bueno, lo tienes en las sagas, pero en cartoné también. No, pero en el foro. Sí, sí, sí. No sé si la roja, la azul, ya en eso me pierdo. No me acuerdo. Bueno, eso me pierdo. Nos pasó una cosa, esto lo comento porque esto es muy habitual que nos pase. ¿Verdad, Ceneco? Que esto ha pasado. Que te puedes confundir un Marvel Saga con un Premier. ¿Qué pasa? Que claro, salen Marvel Sagas y el Marvel Premier de los mismos personajes todos los meses y como andes un poco descuidado. Oye, traime no sé qué. Ha coincidido un número y... Vale, que te puede pasar a ti yendo a la tienda. O un 5 por un 7. O un 5 por un 7. Eso es muy habitual. Pero bueno, que se puede confundir porque el formato es muy similar. O sea, que bueno, es una chorrada que a mucha gente le está pasando. Así que... Bueno, a ver, ¿te has leído esto? ¿El este del oeste? Ah, no, vale. Entonces, eso lo leí hace muchos años. La obra me da para ver ahora. Y no se había reeditado. Por cierto, por... Esto es más gordo. Las tapas que el... Sí, ya te digo. Ya te digo. Páginas es caro. Madre mía. Bueno, esto es un dibujante español. Y la verdad que bastante... Bueno, ha dibujado... Javier Redel se ha dibujado algo en DC últimamente, creo. No me ha dibujado mucho, pero creo que ha montado dibujado algo. Es un dibujante muy bueno español. La verdad que... El tío es un máquina. Yo esto lo leí hace muchos años. No lo habían vuelto a reeditar. O sea, que ahora si queréis aprovechar a leerlo, pues le echéis un vistazo. Yo lo volveré a leer para comentaros. Porque no me acuerdo. A ver, sí. Lo más que es mucho para los... Es que Javier Rodríguez no vende. Igual lo que no vende es el precio del tope. Eso es. Es decir, que es que igual no le puedes quitar cosas, no porque no venden. Es que... Volvemos con los temas de DC. Que hablaremos... Es hablado ahí de eso. Es una simple rustiquilla. Un pocket de estos tal... Igual te... No hace más accesibilidad. Es una rustiquilla, sí. ¿Eso qué es? ¿Segundo Nigol de Lobez? No sé ya. Ese es mi Lobezno. Bien, aquí tenemos cosas como... Conexión Scorpio, que es una pasada de historia. Lobezno en la jungla, que no es tan bien, pero creo que he dibujado... No me acuerdo mal. No la puede ser, creo que he dibujado. Sí, yo la dibujo algo ahí, sí. Sí, sí, creo que he dibujado. Eso es justo cuando se cuenta con Predator. La serie actual. Justo ahí. Bueno, y os comento, que yo todavía lo dijo Javier en el directo, pero se lió un poco. El primer... El primer guacho. Un guacho chiqui en el Conexión Scorpio. Sí, sí. Una cremita. Aquí en España, volumen 1 de Lobezno, fue lo que llamaban volumen 2 en Estados Unidos, porque Lobezno Honor, que como bien dijiste, está incluido en un Omnigol de Patrulla, fue la primera serie de Lobezno, digamos, que eran cuatro numeritos. Aquí vamos a tenerla como volumen 1 en Rapa de Forum, y ahora ha empezado esto desde entonces. Lo anterior, o sea, lo que sería el volumen 1 americano, que es lo de Honor, lo tenéis en lo de la Patrulla, si lo queréis decir, ¿vale? Si de estos, en nivel super alto. O sea, si os ha gustado la historia de Madripoor, seguid por aquí, que nos va a decepcionar. Una puta crema. Sí, a disfrute. En aquella época era de lo que más disfrutaba el Lobezno. ¿Le enseñamos un papel blanco? Sí, claro, es que ahora ahí está lo de Volca, ahora llegan los dos. Control de daños. Control a tope. La gente que se dedica a reparar lo que rompen los superhéroes, en un mejor orden de trabajo. Son los tres volúmenes y un montón de miniseries. A ver, ¿son más miniseries o historias cortas? No son miniseries. Pasa que luego, creo recordar que hay historias cortas. Aquí está Florentino, el de Gran Madrid, Metrobacésia, todas, todas las de Madrid. Sí, bueno, se va a meter hasta Drifor, porque necesita medicamentos y tal, se va a meter hasta Drifor. A ver, esto sin más, si te apetece leértelo, está interesante, entretenido y tal. A ver, si eres muy maravillita, como curiosidad, merece la pena, porque he llevado muchos años sin reivindicarse. No, esto, bueno, esto reeditado, esto salió en rústica de su día, creo recordar, hace muchos años. Y me acuerdo. Además, creo que son... El sueño poco antuvo su renombre, lo del contorno de años, pero se ha perdido un poco. Volumen 1, 2, 3. Es que esto tiene un montón. Yo no le doy tanto, me doy tanto. Antiguo. Yo le doy alguno y está bien, pero tampoco es. Gente sin poderes arreglando los problemas de la gente con poderes. Ahí lo dejo. Pues lo que pasa en el mundo real, vamos. Bueno, otro más, uno bastante, pues otro más. No sé qué es eso. Y, y otro más. Otro más. Es que esto está bueno, que hay que tener más de uno. Otra más. Otro más. Y que hay que estar dentro y lo de golca, claro. Y otro más. Es que estas cosas hay que tener más de una, porque una para leer y otra para guardar. Siempre hay que tener. Y otro más. ¿Otro más? ¿De qué? De qué? No, 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 no. Cambiamos ya de tercero. Otro, otro. ¿Qué clavo? Clavo, le dejamos a la cadena el clavo. Además, vienen, si no he leído mal, vienen los dos, el clavo y el otro clavo. El clavo es lo que tiene más. Es una de las pocas veces que un otro mundo se empieza realmente con él. ¿Y si hubiera pasado esto en vez de esto? Pues, es un esbor de DC. Es un esbor de DC. Sí, sí. Todo se basa en que los Kent pinchan por un clavo y no recogen a Superman. Entonces, el mundo sin Superman, ¿cómo cambia con el tema? Tenéis a Alan Davis dibujando, que es una casada. ¿Quién es Superman? ¿Ves? Este es del mundo del clavo. Pero tenéis a Alan Davis muy bueno aquí dibujando y es una de las mejores historias de este estilo. La clásica llevaba... Sí, sí, sí. Llevaba tiempo sin reeditarse también. Y eso, pero... Estaba disponible en el coleccionable de Talbat. Pero bueno, estaba el clavo. El otro clavo estaba por ahí en alguna... Es menos conocido lo del otro clavo. Pero no sé qué... Creo que había alguna edición que estaba... Tampoco me hagáis caso. Pero el clavo se podía conseguir. Pero bueno, mira, el otro clavo no es tan buena, pero merece la pena. Esto merece mucho. Sí, una vez que te has leído el primero y te saltan con el otro, querías leerlo siempre. Entonces te viene bien que estén las dos. Bueno, pues ahí está. Algo que hace bien hacer. Acabo por culo. Sí, bueno, no hablaremos de precios no sé cuánto vale, pero sí. Bien hecho, dice. Un saludo al de... Bueno, ya son 308 páginas, ya no son 40. Bueno, ya. Volumen 6 de John Carpenter. La recopilación de historias de terror. A mí me gusta mucho el terror, ¿no? Historias cortas, de miedo... Ah, este no me lo he oído todavía. Me llegó el lunes. No he podido disfrutar de él. Pero a mí esto me flipan. Ya sabéis, como aquí saldrá el... Como el enterrador. Es un enterrador. Como el... Ah, vale. A ver, aquí no sale el enterrador en esta primera. Bueno, suele salir un enterrador. Que es como si fuera el de las creepy. Historias de estas de... Ah, sí, sí. Suele estar mucho. El guardia de la quinta. A mí me gusta mucho. A ver, alguna es mejor que otra. Pues como todo, las historias cortas. Que sabéis que no me suele gustar. Pero si me gusta el terror, de verdad, haceros con esto. Que mola mucho. Mola mucho. ¿Listo? ¿Otro? ¿Tan buena es? Bueno, está bien. No sé. Yo recuerdo que me dejó en sus días. Es bueno. Habré que volver a la regla. Luz negra para la discoteca. A ver, eso sí. ¿Listo? Bueno, esto sí que está bien. Esto sí que está bien. A ver, ¿Otro? ¿De qué? De esto sí que es bueno. ¿Qué no sacas? Ah, mira, eso no puedo disfrutar. El volumen 2 del tribunal de los secretos. Por cierto, tengo entendido que esto no lo va a poder publicar completo porque el siguiente tomo que sería de esto incluye personajes que no pertenecen ya, o sea, que pertenecen, a otros autores o a DC y que creo que no lo van a poder sacar. O sea, que de momento tenemos el tomo 2. Lo dije el otro día y me he puesto por eso porque no me he enterado. Sabéis que todo lo de Vertigo lo dice a DC. Esto lo publica Dolmen. Pero es que los autores de Vertigo la mayoría de ellos conservaban los derechos de su obra. Entonces, que fue una de las cosas más peculiares de aquella época. Esta la pudo coger el dolmen porque el autor es el que le ha podido hacer los derechos, pero el último tomo debe tener personajes que hacen como un encueros over con algún otro de Vertigo. Si alguien se lo ha leído que lo ponga en los comentarios. y creo que no lo van a poder editar el dolmen. Así que os lo dejo aquí como el rezo. Bueno, aún así se puede disfrutar. Sí, entonces no te deja colgado con un cliffhanger ni nada. y además esa serie, vamos, que merece muchísimo la pena. así. ¿Más lo vendos? Sí, más lo vendos. Venga, mástic, a ver. Sí. Para que no digáis que nos sacamos lo vendos. O sea, lo vendi, lo vendi, lo vendi. No, lo que nos dirá Dani es que nos sacamos europeo, pero es que creo que no hay europeo. No hay europeo. Solo está agotado. Ahí hay ejemplares de Solo están agotados. Comísalo, míralo. Los he conseguido. Me van a llegar, pero tengo muy poquitos. No me han podido enviar lo justito. Última oportunidad de conseguirlo solo en Galactus Com. Que los van a, bueno, que los van a reeditar, que no es el problema. Quiere decir, que hay alguno que está esperando solo, pero pues ya está agotado, he conseguido los ejemplares. Si te estás pegando solo, llame por compañía. Eso es, pero que aún así, que la reedición, en vez de 18, se dará a 19,50. Porque el papel ha subido, pero 19,50 no es como nos hacen otras 18 a 50. 5,50 no. Quiero decir, que está bien, o sea, está bien de precio. porque hay alguna razón, que la posibilidad son. Son subidas lógicas. No, habla de esto, cabrón. Hostia, tío. ¿Has puesto los dientes largos antes? Me he puesto en el gimnasio, me gusta leer cuando estoy en la cinta, pero no siempre se puede. Y menos en el gimnasio que eso. No me lo has sudado, ¿no? No, no he sudado, no he sudado. Es que hay veces que no se puede, tío, porque claro, las vistas, la gente hablando, te distraen. Pero hoy he dicho, mira, tío, usted está la boya. Voy a, voy a, voy a leerme esto, porque no tengo nunca tiempo, y digo, voy a disfrutar de esto, que no es un western, yo pensé que era un western, no es un western, y digo, me han dicho que está bien, no, pues vamos a disfrutarlo. Flipas. Empezó a leer, empecé a leer, y dices tú, bueno, aquí el viejo este, un western, los cojones, un western futurista. Apocalíptico, ¿no? Apocalíptico, no os quiero contar mucho, ¿vale? Porque no quiero estropear la sorpresa. Me recuerda a una película que había de, bueno, una película y un libro de Stephen King, que también tenía algo que ver. Es que esto, lo de la Torre Negra, ah, qué buena la Torre Negra. Es que esto, esto, si te gusta Star Wars, yo creo que esto te va a gustar. Si te gusta la ciencia ficción, esto te va a gustar. Si te gustan las historias de estas, de apocalípticas, de cosas del apocalipsis, de los jinetes, esto te va a gustar. Si te gusta el western, posiblemente esto te va a gustar. Si te gustan los superhéroes, posiblemente esto te va a gustar. Si eres vegano, te has quedado ya. Si eres vegano, posiblemente esto te va a gustar. Quítale las pilas. O sea, esto es una pasada. Ciencia ficción, o sea, me he leído hasta el 6. Hoy, no me quedaba en el 6 hoy. Oye, yo lo único que he hecho con falta de esto es que los enormes valores han tirado un visto y le han sacado el formato grande. Es que esto tiene un problema, que merece mucho la prensa de dibujo. Esto tiene un problema, que lo contaré este viernes en el Mejores Comis de Enero. En dos. Dos. En viernes. En todo antes. A veces estaba antes en más pequeño, ¿no? No, estaba en rústica, en tamaño era igual. ¿Hay de pe? ¡Hay de pe! Es una pasada la edición esta, tanto de Hellboy como de... Que ha sido dos años, ¿eh? Para quizá para el tomado de... ¿Solo? Que ha sido dos años. ¿Solo? No es tanto. Solo no ha venido. Bueno, pues serían las acturas. Creo que queda uno más, ¿no? Pero no estábamos con todo bien. No sé, Joel. ¿Cuál es el que me ves, cabrón? No comentas. No comentas. Que no soy. Yo defiendo a ti. Yo te defiendo a ti, no te defiendo más. Esto ya viene con su guillita, ¿no? Sí, no sé, el precio 49 puede ser. No sé exactamente. Bueno, si habéis conseguido todos los demás a 40, estamos con cuatro. Sí, el 3 ya está a 50, creo también. Ya a 50 es... No, 30 a 40. No, a 40. No, era una 30 y esta una a 40. Bueno, que sigue siendo un buen precio a 40, ¿eh? Y esto es un 30 mejor. Pepino. Aquí empezamos con lo que sería la etapa de Brubaker después de... Bueno, este es el número 6. Ya sabéis, colección más half de posible Patrulla X. Reeditaba la avenida de Claremont y aquí, de aquí en adelante, cuando ya empieza con el toro de los sigan, empieza la etapa de Brubaker que es canela final. Y sí, Brubaker sale escribir otras cosas que no sean normal y no hace de puta madre. O sea, en normal, en normal este, me queda flipado. No, no, no pensaba que me va a gustar tanto Brubaker en el normal. Aquí vais a descubrir cosas como que los Summers no eran dos, eran más. ¿Más? Más. ¡No! Sí, tío. ¡Wow! Sí, tío. Y que el Summers más poderoso aún no había aparecido. ¡No! Ahí lo tienes. ¡Joder! Voy a ser que eres el Summers más poderoso. Importante. Esto, bueno, se ha publicado muchas veces y tal, pero si vais a hacer el... Bueno, si seguís haciendo la colección esta, pues coleccionarlo. Hay un tomo, después de esto, que se llama Emperador Vulcano que se le ha publicado en una colección 100% Marvel, en tapa blanda, que no sé si va a venir incluido. Tengo que revisar en plan los números porque como... Pero Emperador Vulcano no es serie regular, ¿no? Emperador Vulcano fue una miniserie, pero es que entronca directamente justo con lo que pasa. O sea, terminas de leer este tomo y te lees Emperador Vulcano porque lo que termina de pasar aquí está relacionado con lo que va a pasar luego en Emperador Vulcano. No sé si lo van a meter porque el siguiente tomo de este y es Ascensión y Caída de Imperiosidad. Y va en paralelo, pero en el medio hay un impas que es lo que pasa en Emperador Vulcano. Mal por panemis y no lo meten, la verdad, porque sería de puta madre. Y encima, porque lo tengo en tapa blanda y lo creo en tapa duras, joder. Tal cual. Y ahora digo, muy recomendable. Merece la pena. Aquí vamos a coger todo el background de Claremon, le hacemos un paréntesis y metemos algo en el medio. Y creo que está aquí, ¿no? No sé. Aquí también la revista de Forum. Sí, sí, la pedí para separar. Bueno, en algún pedido voy metiendo revistillas de esas. Si la queréis, pues la pedís a Galactus Comic. ¿Se ve la caja? Sí, se ve, sí. Ahí, sí. Compradse en Galactus Comic, por ejemplo, que es que hago poca promoción, creo, pero bueno, este canal... Hoy no hemos hecho casi. No, no. Este canal 97 tienda, hay tienda online. Galactus Comic. Aunque no se hagan los libros blancos y los libros negros. Sí, no sé si salimos, yo creo que no salimos. No, no salimos. Claro, me llaman, no les hago caso, les vacilo, pues que voy a salir. Es que si no... No respetas nada. Irreverente completamente. No pasa nada. Así que, palabra clave, irreverente. Irreverente. Venga, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!